Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En la columna del día de hoy vamos a hablar de una de las patologías que suelen afectar a muchas personas en esta época del año, en el verano, que es la gastroenteritis. Hablamos de gastroenteritis cuando hay una infección, una inflamación a nivel intestinal y uno de los síntomas y signos que tenemos es mucha diarrea, vómito, dolor abdominal, mareos, fiebre, sudoración, escalofríos. ¿Cómo podemos contraer esta enfermedad en esta época del año? A través de personas que ya estén enfermas o a través de alimentos y agua contaminada o en esta época que consumimos muchas verduras crudas que no haya una buena higienización, una buena limpieza de esas verduras. El objetivo que vamos a buscar cuando un paciente tiene gastroenteritis es poder restablecer esa motilidad intestinal y algo muy importante, la hidratación. Cuando nosotros hablamos del tratamiento, que hablamos de una manera cualitativa del tratamiento, generalmente no se suele dar antibióticos, sino que es a través de la alimentación. Uno de los puntos importantes es la rehidratación. Esta rehidratación muchas veces se da con, muchas veces no, se da con agua, con sales de rehidratación que se preparan en un litro de agua o suero. Muy importante es que cuando arrancamos con la hidratación no usemos ni bebidas deportivas ni 7-Up, que es lo que muchas veces o de chicos nos suelen dar y no es recomendado porque tienen mucha cantidad de sodio, mucha cantidad de azúcar y esto hace que acentúe más la diarrea. Una vez que nosotros hidratamos ese cuerpo y podemos empezar con una realimentación, con una alimentación un poco más sólida y entonces acá vamos a incluir todo lo que son los cereales, como por ejemplo arroz, harina, lo que nosotros le llamamos una dieta astringente y después vamos a ir incorporando verduras cocidas como zapallo, zanahoria y algunas frutas como manzana, pera, durazno. Y luego vamos a ir incorporando algún lácteo como puede ser algún queso untable y carnes blancas que tienen una mejor digestibilidad a la hora de consumirlas. Muy importante en la diarrea es cuando nosotros tenemos estos síntomas, súper, súper importante la hidratación, el no consumir lácteos, evitar el café, el té, y concentraciones muy altas de azúcar que pueden traer en los alimentos o en estas bebidas que mencionamos anteriormente. ¿Cómo podemos prevenir en esta época del año esta gastroenteritis? A través de una buena higiene de los alimentos, agua segura, poder lavar bien todo lo que es frutas, y verduras, ¿sí? Y una buena cocción de lo que es carnes y demás alimentos. ¿Cuándo una pauta de alarma para poder, esto de asistir siempre a un médico o a la guardia es cuando tenemos muchos mareos, cuando tenemos muchos vómitos o muchas diarreas que no cesan a lo largo del día, ¿sí? Esto es importante, acudir a la guardia o al médico porque nos podemos deshidratar, sobre todo en niños y en adultos mayores, ¿sí? Así que muy importante en esta época de verano con este tipo de patología como es la gastroenteritis es cuidar la higiene de las manos, la higiene a la hora de preparar los alimentos y la hidratación.